Brooklyn Nueva York presenta el ministerio unidos en la sana doctrina. Te invita a una poderosa campaña evangelística bajo el lema preguntar por las sendas antiguas. El día viernes diez de mayo a las siete PM y sábado once a las seis PM se llevará a cabo en el treinta y nueve cero ocho tercera avenida Brooklyn Nueva York para más información con el pastor sagastum cinco uno seis cuatro dos cinco cuatro tres seis tres pastor invitado Junior Castillo. ¿Dónde están esa gente que tienen convicción? Pastor yo estoy aquí no porque la iglesia esté llena pastor yo estoy aquí no porque la iglesia está bien decorada pastor yo estoy aquí no porque la iglesia tiene alfombra pastor yo te da y cae y cae oye Dios te dice tiene que tener convicción en estos últimos tiempos que estamos viviendo porque los espíritus engañadores están arrastrando con el pueblo de Dios por falta de convicción. Cuando usted está en una casa donde se le predica la verdad donde usted ve que usted tiene un ministro que no anda buscando dádivas no está engañando oye usted tiene que valorar eso y decir pastor gloria a mi Dios gloria a mi Dios por esta casa. ¡Ay Dios mío! Porque esta casa es de Dios y aquí se mueve el poder de Dios en cada culto. ¡Alabado sea Dios! Te esperamos. No faltes. Dios mío, 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 Dios